A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, control de estabilidad contra vuelco, luces antiniebla, asistencia de frenado, frenos de potencia, control de velocidad de crucero, seguros de protección para niños, toca metro. A continuación, estas son algunas de las estupendas. A continuación, estas son algunas de las estupendas.